Bueno, nuestra primera mirada, como saben, está en el aeropuerto de Zaragoza. Hasta allí llegan esta tarde alrededor de 100 militares procedentes de Afganistán, Blanca, tras una misión de cuatro meses. Pues era el momento más esperado, son el batallón Pirineos de Haka, que llevan, como decías, cerca de cuatro meses en Afganistán, en Herat. Aquí los familiares llevan un buen rato esperando, Modesto. ¿Esperas a tu hijo? Sí. Hay que un ratico, llevamos, sí. Ellos han aterrizado cerca de las cuatro, pero todavía no salían, estaban recogiendo las maletas. Veo que estás ya muy emocionado. Sí, sí. Nervioso más por la espera que por otra cosa. Miguel Ángel tiene 22 años y lleva cuatro meses en Afganistán, en Herat. ¿Era la primera vez que iba? Tres meses. ¿Tres meses? Tres meses. Sí, era la primera vez. Para vosotros, para los familiares, es uno de los momentos más emotivos, pero tú además eres militar, has estado allí, has estado en Afganistán. Yo estuve el año pasado cuatro meses, estuve, en la misma fecha. ¿Cómo es esa misión? ¿Cómo es Herat? ¿Es un destino difícil? Complicado, porque es un sitio donde no sales, es como estar encerrado, vamos, y depende de lo que tengas, el trabajo que tengas que hacer. Me decías que lo más duro es estar lejos de la familia. Efectivamente, lo más duro es estar lejos de la familia, te tira mucho tiempo, aunque las comunicaciones son muy buenas. Estamos también con María del Mar, madre de Miguel Ángel. Hola. ¿Nerviosa ya? Mucho, mucho. Me estoy esperando. Los ojos se llenan ya de lágrimas, es que es el momento más esperado para vosotros. Pues sí, son muchos meses ya. ¿Es especialmente especial por ser en estas fechas del Pilar? No, realmente es porque es mi hijo. Porque tuve a mi marido el año pasado y no, hombre, fue especial, pero como un hijo no. Es un hijo y a un hijo se le espera de otra manera. Es distinto, no tiene nada que ver. Son muchas las escenas de emoción que estamos viviendo. Y más cuando llevas una hora aquí sin saber noticias de él. María del Mar, nos quedamos esperando a que salga Miguel Ángel, a que salga tu hijo. Muchas gracias. Bueno, muchísimos padres emocionados, desde luego, esperando la llegada de sus hijos, de sus hijas. También muchos niños esperando a sus padres. Entonces, Javier, suponemos que te vienen buenos recuerdos de estas imágenes. Sí, porque yo hace 20 años que estuve en una situación similar. Yo fui miembro del primer componente del destacamento Ícaro, que fue el destacamento del ejército español en la base aérea de Aviano. Eran otros tiempos. Eran otros tiempos para muchas cosas. Por ejemplo, yo cuando veo que ahora hay videoconferencias, que la gente va por ahí con móviles y demás, yo en el tiempo que estuve allí, intentábamos conseguir, por lo que entonces llamamos teléfonos de microondas, hablar, pero era prácticamente imposible. Por otro lado, no tenía nada que ver un destacamento como el de Italia, como el de Afganistán. Yo he tenido compañeros míos de mi época de militar en activo en que realmente Afganistán, como decían ellos, pegan tiros. Era una situación totalmente distinta y las situaciones que se viven dentro de los acuartelamientos en estos casos son de verdadero peligro. Son de verdadero peligro. Y Javier, al fin a cabo. Mira, ahora para esta madre ya. Ya, por fin, lo he cansado. Qué momento. Pues mira, Javier, te iba a preguntar que para los militares están en una situación de profesionalidad, pero claro, los familiares viven un momento de alivio tremendo. Vamos a ver cómo lo están viviendo. Blanca, cuéntanos. Pues ya se ha producido por fin el esperadísimo reencuentro. Era mucho tiempo, muchos meses esperando verlo, pero también una larga espera aquí en el aeropuerto. Miguel Ángel, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a casa. Gracias, gracias. Un momento muy esperado. Demasiado, demasiado, mucho. ¿Cómo lo vivís vosotros? Lleváis ya un rato aquí en Zaragoza en el aeropuerto esperando a que se abrísen las puertas para ver a vuestra familia. Y con muchas ganas, sobre todo de venir, de verlos, porque les hemos echado mucho de menos. Se pasa lento ahí el tiempo. Es una de los compañeros. Ellos están aquí, están tu familia. No queremos alejarte de ellos, ven, porque estaban esperando a dar ese abrazo, ¿verdad? Podéis acercaros a Miguel Ángel, lo lleváis esperando mucho tiempo. Yo no quiero parar este momento tan emotivo, modesto. Se encuentra también con compañeros María del Mar. Por fin has salido. Por fin, ya lo tengo. Y él, un chico duro, un soldado del Ejército Español, con los ojos también llenos de lágrimas. Sí, la verdad que sí. Todo el mundo tiene su corazoncito y es lo que hay. La familia es la familia. Estos son los momentos más esperados. Muchas gracias. Bienvenido a casa de nuevo. Que disfruten de este tiempo en familia, porque además ellos ahora tienen que viajar hasta Jaca. Lo harán todos juntos para finalizar ahí, para cerrar oficialmente su misión y ya después poder, eso sí, definitivamente, estar con sus familias. Y disfrutar de las fiestas del Pilar. Recordamos que esta llegada coincide con las fiestas del Pilar. Bueno, se encuentran con las familias y con la cámara de Aragón Televisión. Les agradecemos mucho que en estos momentos de intimidad también quieran atendernos. Eso, desde luego. Momentos muy especiales.